Miguel Ángel Katamashka, Isidoro y Diana Laura Pisté X solicitan el apoyo de los yucatecos para lograr reunir 50 mil dólares para el tratamiento y los gastos que les genere el implante ocular de su pequeño hijo que le realizarán en China. Expresaron que nunca perdieron la fe porque desde su nacimiento los médicos le dieron al pequeño Miguel Ángel un 10% de posibilidad de vida, pues llegó a este mundo pesando apenas 800 gramos, sin embargo ha superado otras complicaciones y el próximo 25 de septiembre cumplirá dos años de vida, por lo que sus padres se sienten con mayor motivación para que recupere la vista. Acompañados por el doctor Adrián Cepeda, director del Centro de Salud de Tizimín, dijeron que el hecho de que tengan que viajar hasta China el próximo 14 de diciembre es porque en México le han descartado que el niño pueda ver, pero no se rinden debido a que investigaron por internet y existen buenos comentarios en el hospital en donde recibirá el tratamiento para regenerar los nervios y membranas ópticas del pequeño. La mamá del pequeño es tizimileña, ama de casa y su padre es originario de Veracruz radicado en Playa del Carmen, por lo que confían en que los tizimileños y habitantes de comunidades van a sumarse a la lucha como la han demostrado en otras ocasiones. Para las personas que desean ayudar pueden hacerlo visitándolos en el domicilio de la abuela del menor en la calle 49 entre 24 y 26 número 225. También pueden aportar depositando a la cuenta bancaria 70 14 15 47 087 clave interbancaria 00 26 94 70 14 15 47 08 73 de Manamex a nombre de Miguel Ángel Catemexta Isidoro. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.